Modelo de espacios restados a partir de una ecuación diferencial. Entonces acá tenemos la ecuación diferencial. Y lo que vemos acá es que vamos a tener distintas derivadas de la variable de salida. La variable de salida es y, entonces acá tenemos su primera derivada, aquí tenemos la enésima derivada, aquí la n-1 derivada. Entonces cada uno de estos elementos va a estar multiplicado por un coeficiente, es decir, un número constante. Y acá tenemos la entrada del sistema, es decir, este es un sistema sencillo que tiene una entrada y una salida. En este caso vamos a nombrar a la salida con el nombre de x1, es decir, que la salida va a ser una variable de estado. Así sucesivamente su derivada van a ser las otras variables de estado. La última variable de estado va a ser la n-1 derivada de la salida. Entonces, digamos, si aquí tenemos la cuarta derivada, es la más alta que aparece de la salida, que vamos a tener tres variables de estado hasta x3. Entonces, de esa manera se nos forman las ecuaciones de estado. Entonces, ya que x1 es igual a y, la derivada de x1 va a ser la derivada de y. Pero como la derivada de y es igual a x2, entonces nosotros podemos decir que la derivada de x1 es igual a x2. Esto de acá ya es la primera ecuación de estado. Y así sucesivamente, la derivada de x2 va a ser x3 hasta llegar a la última que será la derivada de la última variable de estado, que ya no será otra variable de estado, porque esta es la última, sino que va a ser la ecuación. va a salir de despejar de acá este término a este término. Lo vamos a dejar solo del lado izquierdo y todos los demás términos los vamos a pasar al lado derecho y sustituir en vez de y las variables de estado, así como surge esta última ecuación de estado. Entonces, en general, para un sistema así de sencillo, con ese tipo de ecuación diferencial, se nos forman acá las matrices del espacio de estados de la siguiente manera. La matriz de estado va a estar compuesta por este ordenamiento, que va a ser siempre el mismo, y que en la parte de abajo tenemos que sustituir por los valores de los coeficientes. Son los coeficientes que acompañan a las variables, a la derivada de y. Por ejemplo, aquí tenemos el coeficiente que llamamos a sub n. Ese lo encontramos acá, ¿verdad? a sub n es el número que multiplica a y. Por ejemplo, a sub n menos 2 va a ser el número que multiplicaría a la segunda derivada, porque este es a sub n menos 1, luego la siguiente sería a sub n menos 2, multiplicaría la segunda derivada de y. Y finalmente a sub 1 es la que multiplica al término aquí de n menos 1, la derivada de n menos 1 de y. Finalmente el vector b va a ser, es simplemente este, ¿verdad? Y, en el caso de las ecuaciones de salida, sería solamente este, este vector, solamente tiene un término 1, que es g multiplica a x1, ya que y es igual a x1, únicamente. Entonces aquí se nos forma la ecuación de salida, donde esta sería la matriz de salida. Y eso sería todo en ese caso de ese tipo de ecuación diferencial.